Bueno, a ustedes continuamos con más información. Vicky, vamos a mostrarle a los amigos televidentes un video que nos ha llegado gracias a nuestro corresponsal Mario Tumín de cómo operan una banda que se dedica a robar baterías de automóviles, tanto de dos ruedas como de cuatro ruedas. Este circula ya en redes sociales. Se observa a los dos sujetos que, según dicen, se dedicaban a robar baterías y piezas de motocicletas en el barrio. Estamos hablando en la zona 4 de RETA. Así es. Ustedes pueden observar en estas imágenes que le estamos brindando cómo este ladrón sigilosamente llega. Acá vemos a estas dos personas. Ustedes ven cómo van caminando de lo más tranquilo. Observan que hay ahí. Ahí precisamente está. Ustedes pueden observar la motocicleta. Uno de ellos se adelanta un poco. El de gorra blanca se acerca. Empieza a ver si esto es fácil quitarlo de este lado. Bueno, ellos ya tienen práctica, Axel. Ah, sí. Esto es ya algo que sabemos que ellos se han dedicado a hacer este tipo de situaciones. Y realmente indigna cómo pueden quitar algo que tanto cuesta conseguir, que tanto sudor de su trabajo. Pues sabemos que las personas compran sus vehículos, compran sus motocicletas. Y no es justo que píos como este lleguen y quieran arrebatar lo que no les pertenece. Claro, de hecho, lo que nos comenta Mario Tumín a través de los testigos, a través de las víctimas de Retrobleu, es que le quitan la batería, le pueden quitar también el carburador. Imagínate. Y empiezan a venderlas por piezas. Y esto definitivamente viene a dejar inservible por un tiempo la motocicleta, hasta que tengas el dinero para comprarlo. Pero esto se va al mercado negro. Es decir, hay lugares donde la gente ya sabe que puedes ubicar piezas de motocicletas de segunda, le llaman ellos. Pero son robadas de esta manera. Robadas. Y son estos los distribuidores mayoristas. Y sabes, yo creo que vale la pena aprovechar el momento para enfatizar algo que ya las autoridades lo han comentado en ocasiones anteriores. Y es precisamente no prestarse a esa situación. No ir a comprar esos repuestos, aunque cueste un poquito más comprar los nuevos. Yo sé que a veces las condiciones económicas no da para este tipo de solvencia. Sin embargo, pues aquí lo que estamos incentivando es comprar algo robado y motivar a este tipo de personas, como los que estamos viendo en este momento, a que sigan cometiendo sus fechorías. Ahora, ¿qué pasa? Usted puede llegar a estos mercados de segunda, como tú mencionas, y comprar el mismo repuesto que a usted le robaron. Se han dado tantos casos como estos. Pero vea, acá queda evidenciado cómo operan estas personas. Se nota que son jóvenes, se nota que en lugar de ser, pues, obviamente personas productivas que puedan buscar cómo ganarse la vida, pues, andan haciendo este tipo de situaciones. Y acá las imágenes, pues, captaron a estas dos personas. Ojalá que realmente se tome cartas en el asunto. Claro, vea, acá está la fotografía, esto es de día. Si se dan cuenta, son captados también en horas de la mañana. El video que observábamos es en horas de la madrugada, pero estas personas ya han sido captadas varias veces con diferentes vestimentes, si se dan cuenta ustedes. Y el precio, escuche usted, de una batería robada de motocicleta que estos individuos están poniendo en el mercado es de 300 quetzales. Así de sencillo. Por eso es que lo busca. Por eso busca, y porque es bien fácil, porque la motocicleta, lamentablemente, pues, no tiene un capó donde tienes que abrir por dentro del vehículo, como en los carros de cuatro ruedas. Claro, está más vulnerable, ¿no? Es más vulnerable. Y es rápido, es sencillo, y por esa razón es que ellos han cometido esta clase de acciones. Pero, a lo que vamos es esto. Si sabemos que estos repuestos no tienen factura y no tienen un distribuidor autorizado, obviamente es porque esta es su procedencia, tal y como lo vemos en pantalla. Esto es gracias a la denuncia de guatemaltecos del área de la zona 4 de Retrableu y que hoy, pues, ya nuestro corresponsal también le hace bien. Y ojalá que nosotros, pues, como lo ponemos como esta plataforma que es el noticiero de los guatemaltecos, poner esta plataforma de denuncia pública para que usted haga también, pues, valer su voz y que usted pueda dar a conocer este tipo de situaciones. Seguramente las autoridades que nos están viendo en este momento, ellos tomarán cartas en el asunto. Seguramente estos videos serán de mucha, pues, sobre todo ayuda para hacer las investigaciones pertinentes. Pero hay algo muy importante que no dejamos pasar y es la denuncia también ante las autoridades correspondientes. Porque una cosa es que usted, pues, comparta información a los diferentes medios, pero otra cosa es que usted vaya y ponga la denuncia. Tiene que hacerlo, acostumbrémonos, tenemos que de verdad tener esa cultura de denuncia ante las autoridades correspondientes para poder ejercer su derecho. En este caso, pues, que se le investigue a estas personas, que se capturen y que, pues, que paguen lo que tengan que pagar. Claro, y de hecho yo le sumaría algo, Vicky. Estas personas tendrán un par de horas nada más para seguir delinquiendo porque han sido identificados ya por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Y será cuestión de horas en que estas personas sean aprendidas y llevadas ante un juez competente. Y con este video suficiente para encarcelarlos en un par de años. Por lo menos un par de años. Vamos a ver qué pasa. Un par de años, claro. Pues, es parte de la información que nosotros le estamos brindando. Por supuesto, como noticiero de los guatemaltecos, también le damos a conocer este tipo de acciones. Y es por ello que también queremos agradecer a todas las personas que, aparte de nuestros corresponsales, como este caso de Mario Tumín, que nos ha enviado esta información que le hicieron llegar a él, pues, obviamente nosotros ponemos esta plataforma para usted. Y es estas emisiones de Noticietes para brindarle a usted toda esta información. Así es. Al WhatsApp 5534861, usted nos puede compartir también información y ya, pues, prácticamente envolverse nuestro corresponsal virtual. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.